Hola amigos de aquí El Salvador TV, es un gusto para nosotros poder estar con ustedes, contarles un poco acerca de lo que es el emprendimiento de D-Roma Hot Dog. Nosotros somos un proyecto que nace con un amigo, con Neftalí Sierra, con él pues tratamos de ver qué podíamos hacer para generar ingresos adicionales, ambos contando pues con un trabajo fijo, pero decidimos que queríamos algo más y es así como nos aventuramos a, en mi caso renunciar, verdad, a siete años de trabajo de oficina y emprender con este carrito. Traemos ingredientes diferentes, traemos la salchicha, tocino, trae una salsita especial que nosotros hacemos en casa, que es a base de albahaca, el pesto que es lo que le da ese toque gourmet y ahora que tenemos unas especialidades diferentes que ya el cliente podrá escoger si él desea agregar toppings como queso cheddar, hongos, pepinillos. Vamos a tener, hoy ya contamos con una variedad de cuatro opciones diferentes y nuevas. Chau. 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 Nos hemos expandido a las aplicaciones, desde ahora ya nos pueden encontrar también en aplicaciones de pedidos Y estamos con la misión de poder montar dos carritos más debido a la demanda que tenemos acá Ubicados en la 25 Avenida Sur, al final de esta en el Centro Comercial San Juan En el Buen Salvadoreño es dos cuadras antes del nuevo Hospital de la Mujer Nacional ¡Suscríbete al canal!